Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Esto es Cómo te leo el tarot gratis y estas son cartas tiradas para el amor o el desamor. Vamos entonces a ver cuál es el tema que nos incumbe, que nos ocupa en este momento, a quién le puedo estar leyendo y quién puede sentirse aludido o a quién le puedo estar resonando con esta lectura. Vamos pues. Tres cartas. Vaya y qué te digo pues. Mira, estas son, así como decir, no te preocupes. Oye bien, no haces sino pensar definitivamente en por qué tantas peleas que hay entre ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué peleamos tanto? Estamos llegando a un momento en que o llegamos o ya pasó, no sé, ya esto sucedió en la que habían tantas y tantas peleas entre nosotros. Siempre lo mismo, la guadaña y el látigo. Siempre lo mismo, hablando del mismo tema. O ya estábamos como cansándonos de todo esto. Parece ser que ya la situación como que se está llegando al llegadero, está llegando al techo, se está estancando esta relación, pareciera ser mi querido Scorpio. Y es que necesitas definitivamente, y te lo está pidiendo el de Norman, necesitas meditar sobre una, un problema que hay entre ustedes. Meditar realmente sobre la situación como se está comportando. Meditar con respecto a tu comportamiento y al comportamiento de esa persona, porque aquí hay dos. Esto se trata de que son dos. Aquí es que el problema es que tú le dices y él te dice, o tú le dices y ella te habla. Tú le hablas y le gritas y ella te contesta o él te contesta como fuera. Pero, como decir, siempre lo mismo. Entonces, está llegando el momento, mi querido Scorpio, en que esto se te está saliendo de las manos. Ya esto de verdad se está poniendo como agrio. Se está agriando esto. Sin embargo, estoy viendo que para un futuro, dependiendo la, vamos a decir, dependiendo lo que se haga aquí en estas dos, con estas dos cartas. Entonces, entre esta, en este tiempo y en este otro tiempo, dependiendo lo que aquí se haga, pueden haber aquí resurgimientos. Como que de verdad vuelva otra vez a renacer esta planta que está acá. Si había marchitado esta planta, estaba seca, se estaban secando sus flores. Pero ahora, probablemente, dependiendo de cómo tú puedas ahora estar o manejar la situación o la otra persona o la conducta o los cambios de conducta que puedan haber acá, hay muchas posibilidades de que esto retoñe otra vez. Porque, ¿qué quiere decir esto, mi querido Scorpio? Facilito. Aquí dos y dos son cuatro. Lo que pasa es que aquí, vamos a decir así, la planta no estaba muerta. La planta se estaba secando por falta de muchísimas cosas. Y ahora quedaba todavía las raícitas aquí abajo, dentro de donde están esas piedras, pero dependiendo, lógicamente, porque o la dejamos morir o hacemos algo para que renazca nuevamente este gran ramillete, ramillete de amor, ramillete de triunfo. Entonces, sencillamente, lo que te está diciendo aquí, el tarot te está diciendo y te está aconsejando que lo que tenéis que hacer ustedes dos, digamos, tanto tú como esa persona, es definitivamente que hacer que poner en funcionamiento un plan estratégico para que esto en verdad se vuelva a dar. Quizás a lo mejor ustedes están hasta separados, probablemente a lo mejor aquí hubo una separación, probable, puede ser, en dado caso, yo le puedo estar leyendo a alguien que realmente ya esa relación no está, por tantas peleas, tantas incertidumbres, el techo se les vino abajo, vino una tormenta y se llevó todo eso, se llevó ese amor por lo que haya sido. Y ahora resulta que se quedaron como quien dice, cada quien como por su lado. Pero, si realmente lo que quieres es que esto se vuelva otra vez a revivir, que parece ser que así va a ser, porque la estoy viendo aquí reviviendo. Aquí que no puedes perder la fe, Scorpio, porque aquí estoy viendo que está reviviendo nuevamente eso. Aquí está por obra y magia, por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia del universo y por la consistencia o la insistencia de tu parte o el querer arreglar las cosas, esto aquí se puede volver a dar. Bueno, déjame decirte, déjame ver entonces ahora que nos dicen las cartas, que nos quieren decir, vamos a sacar aquí, seis. Aquí estoy viendo que hay decisiones, muchas, pero mucho, mucho es los recuerdos que están aquí presentes. No fue justo lo que pasó acá, por algún malentendido, por algo que sucedió que de verdad dañó todo esto, aparte de que ya veníamos con discusiones y discusiones y discusiones y ya como que se estaba poniendo fuerte esto. Ya como que de verdad ya esto estaba, vuelvo y digo, se estaba poniendo agrio, ácido esta situación. Entonces veo que hay decisiones que en cualquier momento se van a estar dando. Déjame decirte, hay cambios de ciclo, vienen cambios de ciclo para ti. Estoy viendo aquí como que poco a poco. Sí que te lo digo, la emperatriz está aquí. Me encanta cuando sale la emperatriz, sobre todo si está derecha. Lógicamente, si está invertida, no es tan buena, pero me está hablando y me está diciendo que aquí las esperanzas son las últimas que se pierden. Estoy viendo aquí en esta carta, en esta, esta es la carta, sería la carta central de este rectángulo. Estoy viendo que definitivamente hay grandes esperanzas de que, de que ya esas inseguridades, de que ya esas, digamos, como digo yo, como yo podría hablar esto acá. Esas, esas, cuando uno, cuando uno no confía en algo, desconfianza, esa es la palabra. Cuando ya las desconfianzas que hubiesen aquí, ya en esta relación, ya terminan por salir, ya terminan de escabullirse. Ya de verdad que las cosas empiezan a cambiar como debe ser. Estoy viendo aquí que sí es cierto, hay que trabajar y mucho. Aquí estoy viendo a ese rey que está tomando decisiones definitivamente. Está tomando las decisiones que tiene que tomar. Mira aquí que estoy viendo la reina de bastos y el rey de bastos definitivamente aquí juntos. Parecerá ser que alguien si termina de venir a donde tiene que venir y si mira hay aquí recomienzos, hay recomienzos a como tú no tienes una idea reina de pentáculos por aquí, o sea, materialización total. Y si lo pasado ya quedó quemado, quedó atrás, esta relación que ustedes tenían antes, hay que terminarla de deshacer definitivamente, de romperla, de quemar todo ese, digamos, ese pasado para empezar uno nuevo. Con la misma persona, yo diría, pero empezar algo nuevo. Así que estoy viendo que definitivamente sí, el sol sale, como decir, sale para todos. Aquí estamos viendo regresando nuevamente quien haya sido, quien se haya ido. Y estoy viendo que sí le costó a alguien en verdad tomar la decisión porque peleaba su corazón contra su mente, pero definitivamente ahí lo estoy viendo. Definitivamente viene nuevamente esa persona. Así que veo muchos, pero muchos arcanos mayores acá. Toma de decisiones definitivamente. Aquí la estoy viendo también, arcanos mayores. Alguien que se pone en tu lugar, en tus zapatos o tú te pones en el zapato de los demás para ver qué es lo que está pasando. Y aquí estoy viendo, mira, las ganas de quererse reconciliar. Las ganas de quererse reconciliar nuevamente. No te preocupes, tanto tú como esa persona, en verdad, en verdad, tanto tú como esa persona quieren una reconciliación. Te voy a decir una cosita aquí para terminar. Acuérdate de esto. Siete de bastos. No te bajes de tu pedestal. Quédate en tu pedestal. Lucha desde ahí. Pero que esa persona realmente se dé cuenta que de verdad tú tienes tus valores. Que tú no te bajas de ahí. Que tú no vas a ser menor que nadie. Tú no vas a minimizarte para nada. Ahí estás en tu pedestal. Y sí, ahí esa, digamos, está este carro tratando en lo posible de seguir adelante. De seguir y saber a dónde va este carro tan bello. Mira, mira, mira esta belleza del Rolls Royce que hay aquí. El Rolls Royce de la época. Mira qué bonito. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. Si en caso tal dije Libra, porque me pareció que en algún momento como que dije Libra, por favor, pido disculpas. Y no es Libra, es Scorpio, ¿sí? Pero a veces a uno se le va como quien dice, se le va al santo al cielo, ¿no? Ahí, así que ahí te dejo yo con esa lecturita. Te quiero mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye.